¡Bienvení mis amis! Bueno, hasta acá llegó mi francés. Y el de Emily también, pero me estoy adelantando. Ya sé que me estoy subiendo al tren de esta serie un poco tarde, pero recién pude verla. Y estas son 5 horas de mi vida que nadie me va a devolver, así que mejor que por lo menos sirvan para un resumen. Hoy los invito a viajar a la nube de pedos donde vive Emily en París y sumergirse en una serie llena de alta costura, croissants, momentos instagrameables y cafés. Cafés por todos lados. Cafés, cafés y más cafés. ¡Poneme la intro! Arrancamos en Chicago, donde vamos a conocer a Emily Cooper, una joven millennial que trabaja para el grupo Gilbert, una empresa gigante de marketing que acaba de comprar a la también agencia de marketing francesa Savoy. Emily está muy contenta porque cuando su jefa Addison, no me pidan que me acuerde el nombre, para mí va a ser siempre Addison. Viaje a París para encargarse de Savoy, a Emily la van a ascender. Todo muy lindo, salvo que Addison se entera que está embarazada y no sabe si es de Derek o de Marc. Perdón, ya me confundí de serie de vuelta. Cuestión que Addison se entera que está embarazada y esto aparentemente significa que no va a poder levantarse de la cama por los próximos 7 u 8 meses. Por lo tanto, no va a poder viajar a París. ¡Raro! Y ahora, ¿dónde van a encontrar un reemplazo del mismo calibre? Es algo que aparentemente nadie se pregunta porque deciden mandar a Emily. Tú no hablas francés. Finge hasta que puedas lograrlo. Ok. El novio de Emily no está muy contento de que ella acepte un trabajo en París por un año sin siquiera consultarle. Pero qué importa, es París y a Emily le importa muy poco lo que piense su novio. Así que corte y ya estamos en París. Ya estamos viendo la torre Eiffel, el arco de triunfo. Así, sin tiempo siquiera de despedirse de nadie o sacar una visa de trabajo. Pero no importa, porque Emily está más que lista para encarar su nueva vida en París. O sea, se compró una boina, se creó una cuenta de Instagram y se descargó una aplicación para traducir francés. ¿Qué más podría haber hecho, no? ¿Leer un poco sobre las costumbras de París? No. ¿Aprender francés de verdad? No. El grupo Gilbert le consiguió un departamento en un edificio que no tiene ascensor. Por eso, uno de los principales conflictos de Emily en París es aprender a contar los pisos como los franceses, que cuentan a la planta baja como si fuera el piso cero, mientras que para los americanos es el piso uno. Esto va a ocasionar que Emily esté siempre accidentalmente tratando de abrir la puerta del cuarto piso donde vive su vecino, Gabriel el chef, en vez del quinto, que es donde vive ella. Claro, accidente. Al toque que llega, el tipito de la inmobiliaria le tira onda y este va a ser el primero de un montón de tipitos que van a pensar que Emily en París es irresistible. Ya instalada, Emily enseguida se pone a trabajar en hacer que crezcan sus seguidores. Y miren esto, porque su primer selfie es un pedazo de calle y dos árboles. Ponele voluntad a la concha de tu madre. De aquí en más, los seguidores de Emily van a crecer de una manera que desafía cualquier entendimiento. Por ejemplo, Boomerang comiendo una factura de chocolate, 19 seguidores. Nenitos en fuente de Palais Royale, 128. Emily haciendo duckface delante de un restaurante sin nombre, 30 seguidores en un segundo y nada más hasta el día siguiente. Abdominales de estatua random, 1205 seguidores. ¿Qué está pasando? Lástima que en el trabajo no le va tan bien como en el Instagram, porque si, adivinen, sus compañeros de trabajo no soporta que una yankee venga a explicarles cómo usar Instagram, cómo vender marcas de lujo y que encima no sepa hablar francés y quiere usar el traductor de Google en modo voz. Así que Emily se come el lindo bullying en forma de apodos poco halagadores. ¿Qué es la plug? Es un término para mostrar afecto. Trabajos que nadie quiere. ¿Qué es vagación? Supositua, para que la vagina esté muy bien. Y excusas de todos sus compañeros para no almorzar con ella. Todo esto hasta que llega la esposa de Macron, el presidente de Francia, le responde un posteo en Instagram. Así que ahí la invitan a comer como para chuparle un poco las medias un toque. Pero esta amistad va a durar muy poco porque al día siguiente les manda a sus compañeros de trabajo los mandamientos laborales de su empresa en Chicago y la respuesta que recibe no es del todo agradable. Mientras tanto, Emily conoce a una nueva amiga, Mindy, que es de China pero está trabajando de niñera en París como para huir de su padre rico y de la humillación de una muy mala audición en China's Got Talent. Sí, qué sé yo, bueno, no importa porque la verdad que Mindy es muy graciosa. Es más, para mí esta serie debería haberse llamado Mindy in Paris y listo. Cuestión que Emily y Mindy van a comer a lo de Gabriel el Chef que trabaja en el restaurante en frente de la casa de Emily. Nos enteramos que Emily y su novio se pelearon porque él quiere que vuelva a Chicago y ella no. Así que como que ya fue. Total, ¿para qué necesita hombres, no? Si trajo su vibrador. Lo único que les faltó es acordarse de googlear si en París había 120 o 220. Volvemos a Emily que tiene que superar problemas gravísimos como cuando se le rompe la ducha, como cuando el amante casado de Sylvie le regala un corpiño, o como cuando Mindy le invita a una fiesta y Fabián, el francesito que conoce ahí, no es tan copado como parecía. Y me gusta, página americana. ¿Disculpa? Pero todo bien porque todos los problemas de Emily llevan siempre a Gabriel el Chef que no solamente le presta su ducha, sino que también se hace cargo, sin saberlo, del regalo del corpiño. Recibiste un regalito de la perla. ¿De quién provino? Mi nuevo amigo. Gabriel. ¿Gabriel? Y además la consuela después del incidente con Fabián. Un día Emily va a comprar flores y conoce a Camille. Sí, así, por la calle, como a Mindy. Y charlan dos segundos y Camille la termina invitando a una fiesta en su galería de arte donde va a ir un empresario hotelero regroso. Porque sí, porque uno suele invitar personas extrañas que recién conoce a eventos laborales. Y acá viene otro gol de Emily para su agencia cuando logra juntar dos campañas publicitarias, una de la empresa de perfumes del amante de Sylvie y otra del hotelero que acaba de conocer. No me pregunten cómo, pero lo hace y la idea es buena. Y así se van todos a festejar al restaurante Gabriel el Chef. Todo fantástico, especialmente para Emily que se termina chapando a Gabriel. Todo muy lindo, muy lindo, hasta que llega Camille y nos enteramos que es la novia de Gabriel el Chef. Que a partir de este momento va a pasar a llamarse Gabriel el Infiel. Y acá, si Emily fuera una buena mina, en este momento ya le tendría que estar cortando el rostro totalmente a Gabriel el Infiel. Pero no, lo que va a pasar en realidad es que se siguen histeriqueando mutuamente. Mientras Emily se hace cada vez más amiga de Camille. ¿Qué persona hace eso? Ya en este punto de la historia, Emily no para de meter goles marketineros y no entendemos muy bien cómo lo hace. Como que tal vez la estuvimos subestimando y es realmente una genia del marketing online. Cuestión que una empresa de colchones le propone poner colchones en lugares conocidos de París como para que la gente pueda dormir bajo las estrellas. Y se gana la amistad del diseñador de modas Pierre Cadolte, spoileándonos el final de Gossip Girl. Y hasta se compra totalmente a la dueña de la empresa de cosméticos Dure, que le ofrece ser embajadora de la marca. Pero claro, Emily no puede porque trabaja para Zabuá. Todo esto ocasiona un encontronazo con Sylvie que va a terminar más o menos así. Que no podés ser influencer porque las marcas no van a pagar por tus servicios. Que vos sos un dinosaurio, que vos sos re grasa, que no me digas eso, que elimina tu cuento terrajo, que bueno, chao. Emily le hace caso a Sylvie y desactiva su Instagram. No sin antes de darle una despedida de lujo. Onda, despedida de soltero solo que de redes. O sea, más o menos así. Sobre dosis de fotos, carrusel, reels, videos, vivos, boomerangs, de todo. Y para rematarla, otro histeriqueo re turbio con Gabriel el infiel cuando vuelve a su casa toda borracha. Todo muy al pedo porque al otro día Sylvie le ordena que abra la cuenta de vuelta porque a la dueña de los colchones le coparon sus fotos. Y quiere que vaya a hacerse la influencer en la primera instalación de colchones bajo las estrellas. Que Emily termina estrenando con Camille y ya que están le mandan una foto a Gabriel el infiel. Que turbia Emily, que turbio Gabriel, que turbios todos menos Camille. Mientras tanto, Emily sigue conociendo gente en lugares públicos. En este caso a Tomás, un profesor de semiótica medio insoportable. Pero como Emily está medio necesitada pone primera. ¿Podríamos hablar en otro lugar? Sutil Emily, sutil. Aparte, Gabriel y Camille no la dejaron dormir con el tiqui tiqui de la noche anterior. Así que Tomás también sirve para devolverles el favor. Pero no da para mucho más porque es alto careta y snob, así que Emily lo termina dejando. Al toque a Emily la ponen a trabajar de niñera de Brooklyn Clark, una actriz americana super famosa que es un descontrol y que viene a hacer una publicidad de relojes. Todo bien hasta que Brooklyn se le escapa con un reloj de 2 millones de dólares. Pero tranquilos, porque con la ayuda y un par de besos de Gabriel el Infiel y luego de Sylvie, que la ayuda pero no con besos, encuentran a Brooklyn antes de que se arme más quilombo. Pero qué nos importa, ¿no? Porque Emily la verdad es la peor amiga del mundo. ¿Alguien puede pensar en Camille, por favor? Como si no fuese suficiente que le anda comiendo la boca a Gabriel el Infiel cada vez que puede, encima tiene el tupé de aceptar una invitación de Camille para ir a la casa de la familia en Champagne y usar su magia marquetinera para ayudarles a vender un exceso de botellas de Champagne porque se las van a tener que meter en el ojete, si no. Este hermoso viaje sirve para que conozcamos a la familia de Camille, algunos más de los que quisiéramos, para que Emily se garche al hermano de 17 años de Camille para generar tensión entre Camille y Gabriel el Infiel, ya que ella quiere que le acepte plata de su familia para comprar el restaurante donde trabaja. Y Gabriel se niega porque es muy infiel, digo, orgulloso. Y también sirve para que Emily revolee su varita mágica del marketing y le solucione todos los problemas a la empresa de Camille. Ya de vuelta en París, Emily logra que el sobrino de Pierre Caudolte le done uno de los vestidos de su tío para una subasta de beneficencia en el Louvre. Y como no consiguen modelos, sí, en París, la capital de la moda. ¿Adivinen quién termina desfilando? Sí, Emily. Y aunque el vestido es lo más poco práctico que vi en mi vida, se vende re caro y todos contentos y fiesta. Salvo que los diseñadores americanos que lo compraron no lo quieren para ponérselo. Caudolte se deprime después de tal humillación y cancela su próximo show en Fashion Week. Y los yankees forritos que le arruinaron el vestido aprovechan para tomar su lugar. Emily se entera de todo esto mientras está con el sobrino de Pierre Caudolte paseando por el cena en barco. Todo muy profesional, tan profesional que Sylvie la termina rajando. Pero todo bien, porque en Francia hay tanta burocracia que hasta que terminen todo el papeleo va a terminar el año entero. Así que Emily sigue laburando, Sylvie la deja y eventualmente la desdespide porque las acciones de Emily nunca tienen consecuencia. Mientras tanto, Gabriel el infiel consigue un restaurante que puede pagar sin la ayuda de los padres de Camille. Pero está en Normandía, así que eso significa que se va a tener que mudar. Y Camille no va a ir con él, así que se van a tener que separar. Camille está re triste y decide irse al chateau de la familia el fin de semana a pensar. Emily se lamenta por unos 10 segundos y después corre a buscar a Gabriel el infiel. ¡Qué turbia que sos, Emily, por Dios! Los conflictos se van resolviendo cuando Pierre Caudolte toma el lugar que le robaron los americanos y con la ayuda de Emily Zahua lanza su nueva colección. Que, bueno, vamos a ser sinceros, es una reverenda porquería. Pero los deja a todos re, oh, no, mirá lo que hizo. Y todos re contentos, se van a festejar el restaurante Gabriel el infiel y ahí Antoine y Gabriel tienen como una charlita toque toque que que sos re buen cocinero, que sí, que ya sé, che, que garrón te tenés que ir, si era esto, aceptar la guita de mi novia. Que bueno, que chau, voy a levantar las sillas para que se vayan. Que bueno, sí, me quedo pensando. El sobrino de Pierre Caudolte sigue queriendo garcharse a Emily, así que sube la puesta y le dice, che, ¿no querés ir a San Tropez? Eh, es una linda idea. Después viene una despedida re incómoda entre Emily y Gabriel el infiel delante del sobrino de Caudolte. Y Emily se vuelve a su departamento sola. Y justo cuando pensábamos que ahí iba a quedar todo con Emily mirando a Gabriel por la ventana re stalker, a los dos segundos ya está meta tiki tiki en el departamento de Gabriel. Y dos segundos después de eso, Emily ya le está diciendo a Gabriel que no pueden volver a verse nunca más, porque si no, lastimarían a Camille. ¡Qué onda! Y si no te lo garchabas para no lastimar a Camille, Emily, ¿qué es eso de acordarte que tenés códigos después de mandarte la cagada? Aparte, ¿qué importa si total Gabriel se va a Normandía, no? Bueno, no, porque resulta que Gabriel no se va a Normandía. Antoine, el amante de Sylvie, decidió ser su socio y bancarle el proyecto del restaurante en París. Ni bien Emily se entera de esta noticia, le entra un mensaje de Camille diciendo Gabriel no se va a París, podemos hablar y todo esto mientras suena la voz de Deep Piaf de fondo cantando No me arrepiento de nada. Y suponemos que la forra mal amiga de Emily tampoco, ¿no? ¡Y listo! ¿Es una serie entretenida? Sí. ¿Es inverosímil? Sí. ¿Está llena de estereotipos? Sí. Pero como salió en medio de la cuarentena y nos moríamos de ganas de salir, la serie fue un éxito, ¿no? Porque bueno, sí, París, en fin. Bueno gente, muchas gracias por tanto aguante, los invito a seguir viendo el contenido del canal que seguramente va a aparecer en las miniaturas al final del video. No se olviden de suscribirse que me ayuda un montón, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo así charlamos y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.